Puede pugnar condena hasta de 15 años de prisión, después de que el órgano de fiscalización superior fincara responsabilidad al exalcalde de San Salvador el Verde, Saúl Suárez Morales, por no comprobar parte de su cuenta pública en el primer año, en un monto superior a los 821 mil pesos de recursos federales. Este fue aprendido bajo la autorización de la Procuraduría de Justicia del Estado por el delito de peculado. A decir de los vecinos de San Gregorio hasta Toacán, lugar del que es originario Saúl Suárez Morales, este personaje actualmente es respetado y querido por la población, ya que aseguran ha sido el presidente municipal que ha hecho llegar más recursos y apoyos sociales a la comunidad. Esto pese a ser señalado como defraudador por las autoridades en el trienio de 1996 hasta 1999. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.